Cada pieza es importante. ¡Va a llover en cualquier minuto! ¡Ay, tuercas! El despegue está arruinado. No sé si puedo entregar la batería a tiempo. ¡Iré a la velocidad de la luz! ¡Ay, no! No creo poder ganarle a la tormenta. ¡Incluso a la velocidad de la luz! Entonces es bueno que tu amiga sea el tren más veloz del sistema de Sodor. Esta vez, yo te daré un impulso de cohete. ¡Guau! ¡Vamos muy rápido!